Música Bueno, Plásticos Carmen, 8 años consecutivos en el PONORTE Como es el tradicional de nosotros, con toda nuestra línea de campeón en tantos de tanques Desde 300 litros hasta 20.000 litros, que es el más grande Con nuestras cisternas que tenemos de 1.500, nuestros comederos, bebederos Y bueno, nuestro bebedero campeón de 2.500 litros La novedad que hemos sacado últimamente es una nueva capacidad El tanque de 650 litros, que lo hemos lanzado en la Agropecruz, en Santa Cruz Y bueno, ahora en PONORTE, volviéndolo a relanzar el tanque, esa capacidad Y la verdad que con mucha demanda del producto, la verdad que ahorita Era una capacidad que nos hacía falta dentro de nuestro sector de capacidades Y ha tenido mucha aceptación en el mercado nacional Nuestro producto está fabricado con materia 100% polietileno, 100% virgen Nuestros productos son bicapas, son negros por fuera, blancos por dentro Nosotros damos la garantía de 10 años real por nuestro producto, por desperfecto de fábrica Y le garantizamos también al cliente de que no tiene que hacerle mantenimiento muy seguido La capa negra para nosotros es muy importante porque se evita que le traspase la luz del sol O la claridad del sol al agua y le dé vida a las bacterias Entonces el agua permanece siempre limpia, siempre clara Y la capa blanca interna evita que se traspase el calor por la temperatura que atrae el color negro Y entonces trata de mantener el agua lo más natural posible Nosotros, la persona que lleva un tanque campeón y si sube agua limpia, potable o profunda Tendría que revisarlo una vez al año el tanque para hacerle siempre una revisión Ahora si sube agua de pozo, de río, de curichi, tampoco le cría porque moho Si sube con un tipo de segmento porque el agua, el segmento se asienta Y en la parte superior el agua queda limpia Y como no le penetra la luz del sol tampoco tiene donde se le cría el moho verde O se le críen las algas o los hongos Por eso nosotros garantizamos que el que compra un tanque campeón En realidad toma agua limpia, sana y sin ningún tipo de contaminación Es un producto totalmente liviano, resistente al impacto Aparte que viene con sus accesorios, ya viene con conexión de entrada, conexión de salida, respiradero y más el flotador Entonces para instalar, para llevarlo, para transportarlo, para todo Es un producto muy económico, es un producto totalmente accesible a todos los bolsillos Y bueno, en esta Feria Expo Norte siempre con descuento Que es tradicional de Plásticos Carmen con toda la línea de campeón La dirección de las oficinas de venta de tanque campeón está en la avenida Uruguay 640 En la zona del avión Pirata, diagonal al supermercado Fidalga Tenemos nuestros teléfonos de línea gratuita que pueden llamar Que es el 810 90 05 Y nuestro teléfono piloto que es el 333 27 62 Para cualquier consulta, cualquier pregunta que necesitan Cualquier información que necesitan saber Nosotros estamos para atenderlo Tenemos un departamento de venta que está atento a ello Y lo vamos a atender perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!